Tu opinión, tu lectura, tu comentario, tu análisis de este anuncio de que Rusia está construyendo en Nicaragua un centro de capacitación policial. Hay quienes dicen que se trata de una agencia de espionaje principalmente contra Estados Unidos. ¿Tú descartas ante esa realidad acciones desestabilizadoras por parte encubiertas o abiertas de Estados Unidos contra la dictadura Ortega Murillo? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Oscar. Gracias siempre por la oportunidad. Un saludo a la audiencia. Mira, en primer lugar, no se trata de la construcción porque el centro está construido. Lo que han hecho últimamente es aprobar que los adiestradores rusos que están entrenando a guardias andinistas para espionaje tengan incluso la altura y los derechos de diplomáticos. Es decir, tienen inmunidad, tienen carta blanca para hacer lo que en el país les dé la gana sin que incluso las leyes nicaragüenses les puedan alcanzar porque dicen que ante cualquier conflicto que haya con ellos, el arbitraje nicaragüense no vale. Cediendo absolutamente la soberanía de nuestro país a los rusos. Esto hablando casualmente, Oscar, del discurso populista de que la soberanía y la autodeterminación es lo primero para estos gobiernos progresistas, entre comillas, que no son otra cosa más que comunismo disfrazado de esta denominación o esta calificación. Ahora, yo creo que Estados Unidos está viendo con un tanto de detén esto. Déjame decirlo claramente porque Rusia avanza en Nicaragua y esto se da casualmente después de la visita de este señor que es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el general Nicolai Pertuchev. Esta abierta entrega de la soberanía nicaragüense a los rusos se da después de esta reunión, un cónclave que se dio en Managua a finales de febrero, en donde participaron representantes de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana, de la dictadura de Bolivia y fue Managua casualmente el centro de esta reunión. Y solamente unos días después se da esta aprobación de parte del parlamento, controlado por la dictadura sandinista, para que estos adiestradores rusos tengan, como te digo, inmunidad diplomática tal cual fueran embajadores, lo cual representa un serio, una seria lección a la soberanía, pero además un abierto, una abierta señal de guerra, no declarada públicamente, pero sí que camina un subterráneo en contra de los Estados Unidos. Ahora bien, por tu experiencia periodística, Luis, y tu conocimiento de la realidad de tu país, ¿hasta dónde podría llegar estos intentos abiertos de desafío por parte de Daniel Ortega? ¿Qué es lo que busca? ¿Un suicidio político? ¿Una insurrección armada? ¿Una invasión? ¿Qué es lo que busca? Porque evidentemente están provocando. Sí provocan, pero lo hacen, Oscar, porque la reacción de la comunidad internacional es tibia, por decir lo mínimo. Ortega cierra universidades y se las roba. Ortega persigue a la iglesia, expulsa sacerdotes, encarcelan sacerdotes y después los destierra, se roba lo que le da la gana, y la comunidad internacional no está respondiendo en relación o en equivalencia a lo que Ortega y Murillo hacen en Nicaragua. Por tanto, se trata de un desafío, se trata de un avance, porque como no hay equivalencia, como te digo, en relación a lo que ellos hacen, las barbarias que ellos hacen a lo interno de Nicaragua, pues entonces van tanteando, van tanteando hasta dónde llegan. Se robaron la sede de la OEA en Managua, o sea, y no hubo ninguna reacción fuerte, no hubo ninguna reacción que tuviera realmente el mismo peso de parte de la comunidad internacional. De la OEA estamos hablando, de la sede del sistema interamericano de la democracia en nuestro continente. Entonces, si Ortega da pasos en esa dirección y la reacción de la comunidad internacional es, condenas, instamos, aconsejamos, rechazamos, y nada más que eso, entonces estamos viendo que ellos dicen, bueno, vamos a avanzar hasta donde nos dejen, mientras tanto que nos sigan condenando, que nos sigan emitiendo sanciones, aunque nos quejemos de las sanciones, al final nosotros seguimos haciendo a lo interno de nuestros países lo que nos da la gana. Mientras no hay una reacción, Oscar, de la comunidad internacional equivalente a las tropelías que hacen, avanzarán todo lo que puedan. Finalmente, Luis, ante este nuevo panorama, vemos lo que está ocurriendo con Bukele en El Salvador, lo que ha ocurrido en Guatemala con el nuevo gobierno de Arevalo, que no lo querían dejar tomar posesión, lo que ha estado ocurriendo, bueno, ya estamos hablando de tu país, de Nicaragua, pero ¿cómo ves el panorama regional, vis-a-vis gobiernos que pudieran ser contradictorios o encontrados en conflictos, por lo menos de tipo político? Pasa que Ortega y Mudillo se han convertido, Oscar, en el referente de lo que se puede hacer sin que haya consecuencias, entonces, se está convirtiendo en un mal que se repite, la autocracia, el populismo, el autoritarismo en Centroamérica está avanzando, creo que Arevalo todavía tiene un espacio, hay que ver hacia dónde va a dirigirse, aunque hasta ahora ha sido un gobernante que ha sido prudente, ha condenado el caso, por ejemplo, de lo que pasa en Venezuela, cosa que no hace Bukele, en verdad, tampoco hemos visto otros, por ejemplo, Omar Castro, más bien dice que va a mandar observadores electorales al zainete electoral que va a montar, o que ya tiene montado Maduro en Venezuela, vos ves cómo hay un manejo a conveniencia de parte de los gobiernos centroamericanos que dicen, bueno, lo que pasa es que, a ver, si el referente de mal gobierno soy yo, no, vean para Nicaragua, ahí hay un tirano que hace todo lo que le place y no tiene mayores consecuencias, entonces nosotros podemos avanzar también en la misma línea, porque el costo-beneficio o la consecuencia de las acciones que van en contra de la democracia no tienen el mismo peso que tienen las acciones de la comunidad democrática internacional. Bueno, Luis, vamos a cruzar los dedos y a ver lo que va a ocurrir con la querida Nicaragua, un país tan sufrido durante tantos años, saliendo de una dinastía de los Somoza para caer en otra peor, la de los Ortega, Ortega Murillo. Gracias, un gran abrazo a la distancia y hasta una próxima oportunidad. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.